¡Ukranía! ¡Ukranía! Europa sale a la calle para protestar contra los bombardeos masivos de Rusia en varias ciudades de Ucrania. En Bucarest, el personal diplomático, incluido el embajador de Ucrania en Rumanía, expresó su frustración por la aparente negativa de Moscú a considerar una solución política a la invasión. ¡Ukranía! ¡Ukranía! En Praga, cientos de personas acudieron a la céntrica plaza de Wenceslao para exigir más apoyo internacional para las defensas aéreas ucranianas. Los manifestantes levantaron cruces con los nombres de los lugares alcanzados por los misiles rusos, que han dejado más de una decena de muertos y casi un centenar de heridos. Mientras tanto, frente a la embajada rusa como sátira a la anexión ilegal de los cuatro territorios del este de Ucrania, un grupo de personas escenificaron un falso referéndum para anexionar el enclave ruso de Kaliningrado. Y en Roma, casi un centenar de refugiados ucranianos protestaron en los alrededores de la embajada de Rusia gritando consignas que criticaban al presidente ruso Vladimir Putin. Moscú ha reconocido que esta ofensiva aérea es la respuesta al ataque contra el puente de Crimea del sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!